Que tengo aquí, que lindo es Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir Que no hay más que pedir ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo en mi vez Aunque a veces no sepan que son ¿Quieres un deseo mejor? Tengo veinte Pero yo en verdad quiero más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y caminar con los, ¿cómo se llama? A pies Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear, ¿cómo dice? A pie Y poder ir a descubrir Que siento al estar ante el sol No tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que ya lo entenderán Puesto que no prohíben nada Porque habrían de impedirme Ir a jugar Estudiar que hay Por saber Con mis preguntas Y sus respuestas ¿Qué es juego? ¿Qué es quemar? ¿Lo podré? Ver Cuando me iré Quiero explorar Sin imputarme Cuando volver Al exterior Quiero formar Parte de ¿Qué es lo que se llama? Fue difícil Sí, pero lo disfruté mucho Ya tenía el gozanito De querer hacer esta canción Desde hace mucho tiempo Pero Me la pensé Me la pensé Me la pensé Y dije Pues vamos a hacer En serio Muchas gracias A todos los canales de ustedes Que me siguen De verdad Muchas gracias A lo largo del video Les voy dejando mis redes sociales De verdad Muchas gracias Por su apoyo Que Dios me los bendiga A todos y cada uno de ustedes Ya saben que este canal Es con el propósito De subir diferentes canciones Con buena letra Buena música Que antes se hacía Porque la doy Y ella está golpeada Pero sí En serio Muchas gracias Que tengan una excelente día Donde sea que me escuchen De parte de mis amigas Nora Y nos vemos en el próximo canao Que es primer video Soy Nora Donde sea que nos vemos en el próximo canale Donde sea que nos vemos en el próximo canale Donde sea que nos vemos en el próximo canale